La arquitectura la tocamos cuando cogemos la manilla con la mano. Este gesto nos abre las puertas a sus diferentes espacios. De este modo, la manilla tiene una maravillosa carga poética, como nexo de unión entre la persona y el espacio, entre el diseño de la arquitectura y el diseño del objeto. Grandes arquitectos y diseñadores de todo el mundo se han sentido atraídos por el reto de diseñar un producto solo aparentemente simple, como una manilla para Olivari. Olivari son personas, industria, objetos, diseño y arquitectura. Por ejemplo, en 1954, Gio Ponti diseñó la manilla Lama para el rascacielos Pirelli en Milán. 60 años después sigue siendo vigente y Rodolfo Dordoni lleva la manilla a su concepto más esencial con los modelos Total y Radial. Otras muchas emocionantes historias como estas recorren los más de 100 años. De Olivari liderando el Made in Italy. Descúbrelo.